Ok, Light vs. Master Mr. Fury. Iniciando. Me encanta siempre los inicios de Light. Siempre son una boleta. Ok, perfecto. Oh, Counter. Iniciamos fuerte, eh. Rompiendo piso. Y rompiendo otras cosas. Uy, se suena el agarre. Excelente. Muy bien, vale. Hay que hacer ese Power Crush. Uy, mucho cuidado, chicos. ¿Será que rompe piso? No, tiene un combo sólido, sólido. Ok. Muy bien, vale, excelente. Esos Raychard que tiene Mr. Fury siempre me dejan loco. Son los correctos. Muy bien, se lleva su primer round. Excelente. Uf. Jaja, este. Mucho cuidado. Oh, plomazo. Razor Rush. Uh. Uf. Muy bien, vale. Como logra interrumpir ese comando al aire. Ok, ok. Muy bien. Los muchachos se están cubriendo perfectamente. Wow. Pam, pam, vino, vino. Medio. Ok, ok. Ninguno de los dos quiere ceder. Vemos a Mr. Fury a punto de llevar el segundo round. Quizá. Uh. Barredura. La Jesús de la muerte. Oh. Le cancela al rey. Y va una, una. No vale, chamo. No vale. Pero yo estoy aquí nervioso. Ok. Muy bien. Los muchachos juegan con cierta paciencia y cierta ofensiva que es muy, muy buena verla. Muchachos, recomiendo que si ven algún problema de sonido o lo que sea, lo pueden reportar en los comentarios. Algo que siempre sirve. La otra vez hice un stream y tuve como una hora hablando solo. Ok. Muy bien, muy bien. Uy. Lo mato. Es que leí. Un personaje loco. Un personaje loco. Hay que tenerlo visto. Saber agacharse a los altos. Saber castigarlo. Porque si no lo tiene ese precisado. Uf. Está difícil, está difícil. Muy bien. Ok. Buenas marcas la de... Wow. Excelente. With Punish. Que se lanza Mr. Fury. Lo lleva a la pared. Casi lo lleva a la pared. Se suelta. Muy bien. Power Crush correctamente. Dios mío. Los Power Crush siempre son perfectos los de Mr. Fury. De verdad. Estoy aprendiendo mucho. En esta batalla. Ok. Buena, buena. High step. Final round ya. Wow. We're running 2. Razor Rush. Cancela. Muy potente decidir ahí. Chamo, pensé que rompía ahí todo. Menos mal lo rompió. Porque si no le saca las ñoñas ahí. Bueno. Power Cross. Pero que Power Cross tan bueno. Lo tiene precisado. Wow. With Punish. ¿Será? 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 ¿Será que se viene la remontada? Wow. No. Wow. Que buena chicos. Que buena. Dios mío. Se lleva a su primera batalla. Cuando todos pensamos que estaba perdido. Wow. Que clase de heredería fue esa, dale. Que macho fue ese. No vale. No vale. No, chamo. Que locura. Ok. Inicie con todo. Ay. Inicio con un count. Ay. Chao. Bien. Bien, bien, bien. Bien. No, parece haber una ventaja clara entre los dos players. De momento. Pudo haber sido un castigo tremendo. Pero las casualidades se están dando de una forma tremenda. Blow Parry. Excelente. Chale, vale. Light Parry se ve que jugase toda la vida. Ok. Oh. Que buena. Ay. Pero, ¿será que le queda vida suficiente? Ok. 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 Wow. La puede remontar todavía. Las sierras son muy peligrosas. Es algo. Oh. 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 Dios mío. Oh. Si. Wow. La vio correctamente. La castigo correctamente también. Oh. Lo detuvo al aire. Perfecto. Concentración. Dicen por ahí. Concentración. Dice María. Oh. Que buena. Lo lleva a la pared. Correctamente. Oh. Casi. Casi. Lo clava como es. Parecinazo. Ok. Warning 2. Se suelta el agarre. Correctamente. Power Crush. Oh. Esta tierra es definitiva. Definitiva. Como me levanto. Como me levanto. Como me levanto. Que fuerte. Que fuerte. Vale. Wow. Uh. Las casualidades de la vida. Las casualidades de la vida. Power Crush. Esos Power Crush. Me encantan. De verdad. Lo estaré diciendo toda la batalla. Ok. 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 ¿Cómo se agachó de eso? No entendí. Quiero ver una situación muy extraña. Wow. Wow. Castiga correctamente. No logra castigar correctamente. No logra castigar correctamente. Pero fue por el time. Ok. Ok. Ese reyhard. Ese reyhard. Ese reyhard. Muchachos. Aprendan de Mr. Fury. Ese es el reyhard. Definitivo. Puede quedar todo aquí. Wow. Vicky. Estoy demasiado fuerte. No se logra de agachar. Y otro. No. Que buena batalla. Que buena batalla. Por parte de Mr. Fury. Se lleva 2 a 0. Ok.